El Ayuntamiento de Ámsterdam confirmó el fallecimiento de uno de los 136 heridos del choque entre un tren de alta velocidad y uno local. Entre los lesionados, 16 se encuentran graves. El accidente ferroviario que se produjo el sábado en Holanda ya tiene como saldo una víctima fatal, una mujer de 68 años que murió por las heridas sufridas. El choque sucedió entre la estación central de Ámsterdam y la de Sloterdijk, un suburbio de la ciudad cuando los trenes colisionaron frontalmente por causas todavía desconocidas. En el accidente se vieron implicadas una formación que se dirigía a la capital holandesa hacia la ciudad de Huitgest y un expreso. El tráfico ferroviario entre la capital holandesa y el aeropuerto de Schiphol permanece interrumpido mientras la policía investiga las causas del incidente.